Colo-Colo Cuerpo técnico y periodista del Club Chapecoense de Brasil Fallecieron en un accidente aéreo en Colombia Hoy queremos rendirle un pequeño homenaje Sumando también la memoria del padre de nuestra tenista Daniela Seguiel, don Jorge Quien también nos dejó hace unos días Les pedimos rendir un respetuoso minuto de silencio Con el acompañamiento del Ave María de Chubar Interpretado por el gran tenor chileno Tito Beltrán Gracias por ver el video Ave María María, gracia plena Ave María, gracia plena Ave, ave dominus, dominus te cu Benedicto tui murierimus Ep, benedictus, ep, benedictus crudus ventris Bendis tui Jesús Ave María Ave María, gracia plena Ave María, gracia plena Ave María, gracia plena Ave María, gracia plena Es muy perdoable Lo que se ve acá en el estadio monumental en estos minutos Cuando se elevan al cielo todos los globos verdes Los que estaban en la cancha, los que tienen la gente Los tiran hacia el cielo Recordando a los fallecidos en la tragedia del Chapecoense Un gran abrazo a la distancia Estamos con ustedes y esta transmisión es dedicada con mucho cariño Para la familia del fútbol, para la familia del Chapecoense Para la familia de los fallecidos y de los heridos Siempre estaremos con ustedes ¿Le cuento algo Manchito? Una opinión Yo creo que es uno de los momentos más lindos que se han visto En una cancha de fútbol chileno en toda la historia Así nomás Bueno, y solidarizando también con la pantera colocolina Daniela Seguel Que tuvo la lamentable tragedia de perder a su padre inesperadamente También el pueblo colocolino solidariza con ella en este minuto de silencio Una gran colocolina socia del club Y bueno, la queremos mucho también desde el panel de Ale Albo También le transmitimos nuestra solidaridad a ella Abrazo Dani, te dedicamos a esta transmisión con todo el cariño Te esperamos con el triunfo de Colocolo ¡Gracias!